¿Qué es la dinámica convencional y una metadinámica? Mirá aquí, yo he puesto este ejemplo que siempre lo pongo cuando hablo de esto, de una dinámica convencional y una dinámica, una metadinámica, donde van introduciendo funciones gaussianas en la superficie de energía potencial de la reacción, y el sistema va superando dicha barrera y visita todos los pozos de energía potencial, los productos de esta reacción, dándonos la reacción completa. Se conoce con este nombre metadinámica y la propusieron por primera vez en el año y para enero en los proceedings de la Academia de Ciencias Americana en el año 2002. Han evolucionado mucho, han hecho muchos trabajos sobre la metadinámica y han sacado un par de programas, el CP2K es el último y el CPMD, Calparinero Molecular Dynamic, que son muy útiles y se estudian muchas reacciones por ellos. Yo voy a enseñaros aquí la reacción de deshidrosilación de los filosilicatos, que es la reacción de dos hidrosilos de la capa octaédrica para dar una molécula de agua, tal como esta. A esto serían dos octaedros contiguos y los dos hidrosilos reaccionan, dan una molécula de agua y se forma esta estructura de pirámide, de trigonal, tiene una temperatura para que se produzca muy amplia y es reversible la reacción. Bueno, esta reacción parece que no es nada, pero es la reacción de los primeros pasos de los procesos cerámicos. Cuando uno va a hacer una cerámica, los materiales que utiliza son materiales de filosilicatos de este estilo, la caolinita, por ejemplo, y se hacen muchas, entonces se introduce en el horno y finalmente se llega a la cerámica. Y la primera reacción es la reacción de deshidrosilación. Además, esta es una reacción fundamental en problemas geológicos, porque las láminas de subducción que se introducen en la Tierra van para abajo y tienen estos minerales, y estos minerales producen, con la temperatura y la presión, producen agua, y el único agua que hay en el interior de la Tierra es esta, la que produce, sale de la reacción de deshidrosilación. Incluso en los volcanes, cuando uno va a salir humo, muchas veces lo que sale es vapor de agua, y ese vapor de agua proviene de la reacción de deshidrosilación. Pues en esta había dos mecanismos propuestos, el on-site, que era que la reacción se produce en dos hidrosilos contiguos, y la cross, que se produce a través del hueco octaédrico. Nosotros estudiamos mucho esta reacción, pero la estudiamos por la dinámica molecular. A ver si doy con la tecla. Vaya, no aparece esto. Ah, aquí. La estudiamos por dinámica molecular a vinicio metadinámica, y en este caso con el mecanismo Croc, la estudiamos a dos temperaturas, a 900 y a 1500 Kelvin, y encontramos que la reacción se producía a través de la molécula de agua, y tenía energía libre de activación de 38 y 36,6 kilocalorías mol, a distintas temperaturas. Estudiamos el mecanismo on-site, el mismo, y... Esperen, vaya... A ver si ahora doy otra vez con la... Aquí está. Eso es. La dinámica nos mostraba que también se formaba la reacción de la molécula de agua, de deshidrosilación a través del mecanismo on-site, y tenía energía de activación de 49 y 45 kilocalorías, a 900 y a 1500, respectivamente. La estudiamos a cero Kelvin, y encontramos que a cero Kelvin, pues la energía de activación era muy parecida, pero cuando se aumentaba la temperatura, se despegaba la reacción cross, con respecto a la energía de activación de la reacción cross, con respecto a la... con respecto a la on-site. De tal manera que nosotros dijimos que la energía de activación de esta reacción provenía de efectos entrópicos relacionados con el aumento de la temperatura, y que los dos mecanismos podían ser factibles dependiendo de la temperatura que fuera. Bueno, yo he dicho también en el título que iba a hablar de las tendencias actuales. Como ya me he pasado de tiempo, pues me voy a permitir hablar de una tendencia actual que a mí me parece especialmente interesante, porque la química computacional se puede aplicar a todos los campos de la química. Y me voy a permitir de hablar de, en una sola transparencia, por supuesto, de los métodos, QMMM. Resulta que cuando nosotros tenemos una proteína o una enzima o un receptor de un fármaco, pues es un sistema químico de muchos átomos, muy complicado, y que por los métodos cuánticos es muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, pues pongamos el caso de la interacción de la histamina con un receptor, por ejemplo, los receptores H2, que producen la segregación de ácido gástrico en el estómago. Para esto se utilizan los antagonistas de los receptores H2 para bloquear el sitio activo de eso. Bueno, pero nosotros queremos estudiarlo, pues, por la química computacional. Pues para estudiarlo por la química computacional, este sistema, desde el punto de vista cuántico, la reacción en el sitio activo no lo podemos hacer, porque el sistema global no podemos estudiarlo. ¿Qué se hace actualmente? Se hace, se estudia por mecánica molecular, todo lo que no es el sitio activo, y el sitio activo más el reactivo, más el fármaco, se estudia, que en este caso no es un fármaco, sino que la histamina está en nuestro cuerpo, pues reacciona. Estudiamos todo el sistema proteico que no interacciona directamente con nuestro fármaco, lo estudiamos por mecánica molecular, mientras que el sistema en el sitio activo lo estudiamos por mecánica cuántica de inicio. Eso es lo que se conoce como QMMM, quantum mechanics, molecular mechanics. Y además, se le incorpora la dinámica molecular de por medio. Pues por este trabajo le dieron el premio Nobel, el año pasado, a Carl, Pruss, Walser y Levin, que estudiaron por estudiar los modelos multiescalas de sistemas químicos complejos. Es decir, que los premios Nobel también vienen a la química teórica, algunos caen, en fin, no todo, es evidente, pero también se lo dieron a Popper y a Kohn. En fin, que todavía... Yo, antes de terminar, dos transparencias, antes de terminar voy a mostrar lo que tenéis en un portátil, que vosotros no sabéis lo que tenéis en un portátil. Elson y yo sí, porque somos de la época donde los ordenadores había que acceder a ellos por tarjeta perforada. Entonces, nosotros sí sabemos lo que hay ahí. Mira, en el año 77, el consejo donde yo trabajo compró un CREI-1. Eso costó 23 millones y medio de reales. Un dineral. Mucho dinero. Un pratar, diría un brasileño. Un pratar. Pues, aquel ordenador tenía unas características de proceso, una velocidad de proceso de 223 MIPS, mega instrucciones por segundo. Con aquello, estábamos encantados, ¿verdad, Elson? Encantados de poder trabajar con aquel ordenador y calcular nuestras moléculas y nuestras cosas. Encantado. El año 2004 me compré yo para mi casa un Pentium 4 a 2,2 GHz. Me costó 5.500 reales. Me tuve que rascar el bolsillo porque me costó mi dinero este, pero, en fin, estaba contento. ¿Cuántos MIPS tenía? 4.257. 20 veces más velocidad de proceso que aquel CREI-1, con el cual se había llevado uno peor que ese, se llevó el hombre a la luna. Los cálculos que se hicieron para llevar el hombre a la luna se hizo con un ordenador muy inferior a este. Muy inferior a este. De 223 MIPS. El 2004 yo ya tenía en mi casa 4.257 MIPS. En aquel salía el MIPS a 105.000 reales. El de mi casa salía el MIPS a 1,3 reales. Este ordenador que tengo aquí me ha costado 4.500 reales. Es un Toshiba Portellet. Lo compré en el año 2012. Estoy encantado con él. Buenísimo. 7.543 MIPS. Con eso puedo ya hacer química computacional. Pero vamos, de la buena, no me cabe la menor duda. Y a vosotros tampoco. Y vosotros lleváis un instrumento en las mochilas, en las carteras, lleváis un instrumento con el cual se puede hacer química de la mejor. Lo que pasa es que el sistema operativo está gastado en tener una estructura gráfica tremenda que el pobre va como puede porque tiene que tener todos esos dibujos y todas esas cosas. Pero si quitáramos el sistema operativo y pusiéramos un programa, que los hay, el Gaussian 09. Gaussian 09 está para portátiles. Vale el dinero, pero en fin, está para portátiles. Tú lo metes ahí y calcula un sistema químico que te puede hacer concretamente. El sistema ese que he hablado yo del tetroxano se puede calcular sin ningún problema en ese portátil que llevo yo ahí. En ese caso, quiero con esto deciros que penséis que la química en ese instrumento que os sirve para mandar mensajes a unos a otros, para ver películas, para andar todo el día en Internet, pues se puede hacer tanto como un espectrofotómetro, como un difractómetro de rayo X, etc. Solamente hay que tener cabeza, ganas y tener un problema que uno quiera abordarlo desde este punto de vista. Ya finalmente termino con una frase de un premio Nobel, la frase de Mulliken. Está puesta ahí en inglés porque no he querido depirtuarla traduciéndola, pero que yo la voy a traducir de palabra, las palabras se las lleva el viento libremente, en que dice que llegará el día en que los químicos irán a los centros de cálculo, no por cientos, sino por miles, y que para utilizar el ordenador en favor de la química más que a los propios laboratorios en sí. Y que yo además ahora me permito, con vuestro permiso, ampliarla. Llegará el día en que los químicos usarán sus portátiles que los llevan en su casa para hacer química y obtener, no por cientos, ni por miles, como dijo Mulliken, sino por millones para hacer química con los ordenadores. Y muchas gracias, mucho obrigado por su atención. Profesor, ¿cuánto difícil es elegir un método para hacer una, o sea, y que son como un experimentalista, y tú vienes a hacer una monja y hay que mirar, para hacer un trabando, un infrarrobo, o algo así. ¿Cómo está la computación hoy? ¿Cuánto costo se debe hacer eso? Depende, si tienes un sistema complejo, pues evidentemente tienes que ir al ordenador de la facultad. Si no tienes el programa en el ordenador, pues tienes que ir al ordenador de la facultad, que generalmente ahora, con el proceso en paralelo, ahora los ordenadores se han decantado por poner muchos procesadores dentro del ordenador. Y entonces ya un programa no se corre de forma secuencial, sino que se corre de forma paralela. Si el ordenador de la facultad no te cuesta nada. Si es un sistema sencillo y tienes el ordenador aquí, tienes el programa en tu ordenador, tampoco te cuesta nada. Ahora, elegir el método ya es otra cosa. Ese es el problema. Si estás dentro de la teoría del funcional de la densidad, tienes que elegir el funcional adecuado. Entonces tienes que irte a la literatura y buscar compuestos semejantes al tuyo cómo se han calculado. Si se han calculado por uno de los funcionales. Hay muchos, hay muchos. Hay un universo de funcionales y es una de las líneas de investigación hoy día. Porque todo el mundo quiere encontrar el funcional universal. Eso es como encontrar la piedra filosofal. Y en ese caso habría que hacer eso. Otra cosa sería hacer el cálculo y ver cómo coordina con lo que tú has encontrado experimentalmente. Te puede llevar alguna sorpresa. Es algo que los mejores que están en la literatura no te funcionen con lo tuyo y uno que anda por ahí perdido te dé buenos resultados. Hay que comparar con los experimentos. ¿Cómo se explican estas ideas a sistemas que son amor? Difícilmente. Le voy a explicar. El sistema morfo ¿cómo se estudia? Empecemos al revés. ¿Cómo se estudia un sistema cristalino? Se estudia la cerdilla unida y se le introduce la condición de que sea periódico. Es decir, el sistema cristalino se estudia con una periodicidad infinita. Sería una especie de dono en tres dimensiones. Sin embargo, el sistema morfo tiene el problema de que a media distancia no tiene la simetría de traslación. ¿Qué podríamos hacer? Pues ampliar la cerdilla unida tanto como se pueda para definir nuestro sistema morfo en un rango determinado. Lo cual, la dimensión del problema se aumenta. ¿Quiere decir que no hay esfuerzo? Sí, sí lo hay. Hay, a ver, lo hay. Sí, sí lo hay. ¿Y tú oye con interés? Seguro, seguro, porque el material de estudio tiene una función que se llama amorfizar el sistema. ¿Cómo? amorfizar el sistema. Amorfizarlo. Es decir, que tú hay una estructura cristalina y él la empieza a amorfizar, a meterle deformaciones a corto rango, a medio rango, perdón. sí, sí, sí. El sistema, el problema es que al final esa amorfización tiene una periodicidad. Bueno, no sabía yo cómo. Pero se estudian líquidos, se estudian líquidos, se estudian por otros métodos que no son estos. Se estudian por los métodos de la, de la mecánica analítica. Métodos Montecargo, métodos de tipo dinámico, como este. Se estudian y otro camino, hay otro camino, también con campos de fuerza, con métodos dinámicos. Los métodos dinámicos de este estilo que yo he mencionado anteriormente se utilizan también para estructuras de líquidos. Sí, hay una variedad verdaderamente extraordinaria. Es un mundo, es una química, es una química, la química del ordenador es una química. Sí, sí, pero no tengo suficiente idea. Pero no tengo suficiente idea para hablar en portuñol. No tengo suficiente idea. Espero en un futuro tenerla. Tenemos que hacer eso. Sí, sí. No vamos a terminar tanto entre ibéricos y latinoamericanos en inglés. Y eso es peor, eso es peor, eso es peor. Pero me gustaría hacerte una pregunta más. Quizás, ¿cómo inventan los funcionarios? Porque usted ha sido maravilloso. Muchas gracias. Eso la agradezco. No hay para grabarnos, no, realmente me ha sido más claramente. Que vinieran más personas que tuvieran conferencias así, ¿no? Y los detalles que hizo después se estudian, ¿no? ¿Cómo es el directo asunto como inventan un funcional? ¿Cómo están buscando un funcional universal, pero deben estar buscando familias de funcional? Claro, claro, claro. Pues uno, por ejemplo, lo que yo sepa, que yo sepa, los de los de Trullard, tengo entendido que lo hace por ajuste a datos experimentales. Coge un funcional que ya trabaja, luego le mete unos términos más y los parámetros de eso. es una parte casi experimental. Casi experimental, sí, lo hay. Otro, como dije, basado en constante física. Montan una fórmula que de la parte de correlación de los físicos para esto se las tintan muy bien y conocen bien la electrodinámica y montan unos funcionales. El PBE, por ejemplo, el PBE, se nombran con las siglas de los autores de Pordieu, Burke y Esenhor montaron uno que ha dado mucho juego basado en constantes experimentales. El Better League, ese es uno que se considera como un estándar. El Better League está, este es un funcional curioso, este es el primero de los híbridos. El primero de los híbridos porque introduce, el funcional es de correlación y cambio, es decir, que introduce el cambio como la parte que decía yo que nos daba el determinante del led, el hueco de Fermin que no lo he dicho, que es que cuando los dos electrones así se evitan. Esa expresión, cuando, esa expresión de la función de onda cuando se introduce en la ecuación de Rödinger aparecen unas integrales que describen exactamente el cambio. Entonces, esto no se ha tenido en los primeros funcionales en cuenta. Y de pronto a alguien se le ocurrió que mezclando el cambio exacto de Hartree-Fock con otras funcionales que había anteriormente más empíricas, pues, se podía obtener una mejora. Pero claro, como estas funcionales ya estaban, digamos, un poco maleadas, pues cuando mete uno el cambio no lo puede meter exacto. Tiene que ponerle también un coeficiente, un tornillo para ajustarlo a otras fórmulas que tiene allí. Aparecen las funcionales híbridas, las dobles híbridas. Hay una familia enorme de funcionales. Y todo está fundamentado en lo mismo, en ajustarlo a grupos, en introducir física dentro de, en electrodinámica dentro del funcional y buscando. Deke, en su último artículo, ha sacado un review estupendo. Creo que es Journal of Physical Chemistry, eso es, creo que lo ha sacado en Journal of Physical Chemistry, que dice que acaba de sacar el fundamental, el funcional que da unas prestaciones extraordinarias a echar cuenta con, digamos, calculando moléculas, propiedades moleculares de una serie, de una lista de propiedades de moléculas que hay que se utilizan como patrón para ver la bondad de un funcional y dice que le cuadra mejor que ninguno. Creo que es el B13 el que acaba de sacar. Yo no lo he visto todavía funcionando por ahí, pero él lo menciona. Tengo que leerme el artículo donde hace mención al B13 porque si es tan bueno como él dice, a precusarlo. entra el empirismo, entra la física de por medio, entran los ajustes, en fin, todo lo que se puede hacer con tal de sacar un funcional de correlación y cambio. Gracias.